hola hola cómo están soy Lincoln les presento a mi nueva mascota mentira no hay mascota lo vi hoy tenemos algunos cactus los nombres les debo esta vez no me no me puse a revisar o las tenía identificada pero con el tiempo se me perdieron no sé si ésta ya le mostré es que mucho detalle yo no la no le alcanzo a ver sólo en las flores digo no en el cactus sí me guío por las espinas o por la costilla como yo le como yo le llamo todas estas las que yo le estoy mostrando son supervivientes las más duras porque le llamo así si ustedes ven están todos con con una costra marrón como se podía ser leñoso no es leñoso la roda era añuela mata me desganeó un poquitito de tener cactus pero le encontré la solución vamos a darle más sol dije están en sol poca agua casi nada respecto a su temporada de latencia o su periodo de invernación pero una vez cada dos meses le regaba con suerte mucho sufrían mucho te da una lástima pero no le rieguen o le riegan rociado nomás con rociador o le mojan una vez bien y de ahí otra vez que pase un mes o dos le cuento no sé si a ustedes le pasa pero yo muchas veces no veo los pinpollos y cuando voy ya está la flor abierta algunas veces veo los pinpollos espero 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 un montón y tardan como 4 o 5 días en salir sería en abrir ahora perdí la flor de un capto espiralado que quería mostrarle así que dije no voy a empezar a sacar los vídeos rápidos y estoy más pendiente porque cuando tengo poco vídeo estoy pendiente cuando tengo mucho digo bueno llega el día y empiezo a hacer vídeo hay algunos capto que son relampiños no vayan a hacer como yo yo cuando no tienen pelo yo le toco la caricia pero si tienen pelo esas marquitas que tienen ahí que es donde pueden salir flores o o hijitos tienen es como la opuntia micro daisy la oreja de mickey mao que le llamamos está en toda la interperie ahora esto lo estoy mostrando siempre caen plantas de todos lados ahí tenemos una calanchoe le comento que tengo un vídeo de sustrato porque por si alguien no lo vio es muy 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 poroso ahora me estoy dando cuenta que es tan poroso que al lloverle medio día no le alcanza a mojar la tierra es especial para el zona de mucha lluvia acá yo ya estoy teniendo el problema de que no hay lluvia y llueve una vez al mes o cada dos meses o un mes y medio recién media lluvia así que a los cáptulos le vino perfecto pero las suculentas no hablando de opuntia esta yo diría que es una opuntia me regalaron esa paletita la única que está abajo y salió toda esa así que espero que siga creciendo y está muy linda la flor creo que tengo de color amarillo también pero bueno recién tienen un año conmigo y están empezando la flor abono no la abono solo es el sustrato normal piedra porque le pongo suelen ser tan grande que se me inclina y se me cae o por ahí le pongo al lado de otra planta o esas bandejas y apoyo para que no se me caigan pues si me llegan a caer en el techo que el techo de chapa se me va a cocinar ¿vieron ahí? hago malabares para acomodarlo bueno eso es todo espero que les haya gustado esta flor es una corona de cristo o euforia mili variegado no sé si se le dice variegado marmolado vamos a decir de temporada amarilla y temporada marmolado hasta la próxima